Sostiene el gobierno de Tamaulipas que salida de la Secretaría de Educación no está en negociación con el CENTE. Héctor Villegas, Secretario General de Gobierno, exigió al Magisterio respeto en los asuntos del Estado y no amedrentar a los profesores. Exigimos respeto a los asuntos que competen exclusivamente al gobierno del Estado, que si se continúa con la toma de las oficinas administrativas, no se podrán realizar los procesos necesarios para el pago a tiempo al Magisterio. No se puede amedrentar para sumar adeptos. Alumnos del Colegio Antonio Repiso en Victoria ya podrán regresar a clases. Tras cumplir con la actualización de requisitos, la SED autorizó que se utilizaran edificios alternos, por lo que las clases podrán reactivarse este próximo lunes 11 de septiembre. Encuentran osamenta de un masculino a espaldas del Complejo de Seguridad Pública en Reynosa. El hallazgo lo hizo el colectivo Amor por Desaparecidos a 100 metros de libramiento viaducto. Estiman que el cuerpo tenía 15 días en el lugar. Liberan a cuatro hombres secuestrados en el municipio de Miguel Alemán. Fue en un operativo de la Guardia Estatal que se encontró a los plagiados en un domicilio de la colonia Montebello, esto luego de al menos tres días de estar desaparecidos. Destruyen en Matamoros 15 vehículos tipo monstruo. Se llevó a cabo por parte de la Sedena y Fiscalía Estatal que suman 354 unidades destruidas en Tamaulipas. La instalación y uso de blindaje artesanal se sanciona con hasta 15 años de prisión. En menos de 48 horas aseguran dos tractocamiones con combustible ilegal. El primero con una carga de 64 mil litros en la carretera Victoria Matamoros a la altura del municipio de Padilla y el segundo con 66 mil litros en la carretera González Zaragoza a la altura del municipio de Hiera. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24-7.